Mi condición de enamorado, locamente una chica que hoy extraño Y el no te lo interesa de daño Seríamos la pareja de daño cuando te exhalo Si mi condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía Y de esta manera Nadia se lleva a este primer set por 7-6 Sumamente parejo en lo bueno que también tomó la iniciativa en esos momentos tan importantes Sobre todo en este año